Y estos son los viajes fantásticos del caballero del dueño, Jason Mesa Viajes, Viajes de Amor Mi gente chilena, mi gente boliviana, mi gente de Argentina, Perú Viaje de Amor fue mi alegría Viaje de Amor también fue mi tristeza Viaje de Amor fue mi alegría Viaje de Amor también fue mi tristeza Llegué y estuve ahí y la conocí Llegué y estuve ahí y me enamoré Yo le dije Que bonita eres, que preciosa eres tú, mi amor Tú serás para mí Así Que bonita eres, que preciosa eres tú, mi amor Yo seré para ti Tú y yo, tú y yo Viaje de Amor Quiero saludar a mi padre Romulo Bezacovis Desde San Mateo de Huanchor Un viaje de amor se lo llevó hasta Ancachihuaraz Y conoció a mi mamita y tu mamilla Ay, ay, ay Vamos Jason, vamos Viaje de Amor Viaje de Amor fue mi alegría Viaje de Amor también fue mi tristeza Viaje de Amor fue mi alegría Viaje de Amor también fue mi tristeza Viaje de Amor 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 Tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres tú Mi amor Yo seré para ti Eso, eso, eso Esa guitarrita Gabriel Castillo Yo me fui, te dejé La tristeza me acabó Volveré, regresaré Te amaré hasta morir Yo me fui, te dejé La tristeza me acabó Volveré, regresaré Te amaré hasta morir Eso Y ahora sí todo el mundo se apagueando Todo el mundo bailando, gozando, chillando Jason, Jason, Jason Y lo dejan las chicas del club de fans Podemos lo dejan las chicas del club de fans Pero qué bonito Así, así, así Movinito, movinito Gózala, gózalo ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Xá, 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 xí, xá, xá Xá, 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 xá Gracias, muchas gracias, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Una vueltecita y otra vueltecita